Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió, en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escuchan hoy el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me exacto haría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren, todo Entramos al party, lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no sueñemos, pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta el cash y yo no soy un real G Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que estoy pa' hacer money, pa' gastarlo por ahí Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El bizar la soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo El bizar la soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo ¿Conmigo aquí? Gracias por ver el video